En Bahía San Blas Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en cabañas del olivo a media cuadra del mar con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto.